Éxitosa resultó la versión número 21 de la carrera atlética de Soacha. Los hermanos Amaré dominaron la competencia. Más de 30.000 atletas en 12 categorías participaron de la decimoprimera carrera atlética internacional Ciudad de Soacha, que se realizó el pasado domingo 30 de septiembre. En la categoría Élite Barones, Reta Amaré desde el inicio tomó la punta, acompañado del queniata Philip Candy, los colombianos Giovanni Amador de atletas con porvenir, John Tello, Oscar Roballo y Jacinto López de Sábado Olímpica, Juan Carlos Hernández de Chía y el ecuatoriano Paul Buenaño. Cuando la carrera tomó la vía en Dumil para dirigirse a la zona rural de Soacha, fueron los africanos quienes saltaron al resto de competidores, quedando un duelo entre Kenia y Etiopía por la victoria, pero muy cerca lo seguía Tello. En el retorno al centro del municipio cundinamarqués fue Reta quien atacó para llegar en solitario y con 30 segundos de ventaja sobre Philip Candy, quien nuevamente, como el año pasado, tuvo que confirmarse con puestos secundarios. Con un tiempo de 43 minutos y 57 segundos, Reta Amaré de Etiopía logró su tercera victoria en el municipio de Soacha. Por su parte, el duelo entre las damas estaba cantado desde el inicio. Eric Abril, de atletas de oro, y Chaguer Amaré de Etiopía renovaron el codo a codo del año anterior. Nuevamente, la mayoría de la competencia fue dominada por la boyacense, que reapareció luego de su récord nacional de maratón logrado en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en los últimos kilómetros, el retorno sobre la vía Indumil, la africana se adueñó de la punta para no soltarla y llegar victoriosa al parque de Soacha, confirmándose como la dueña forana de la prueba colombiana. Con un tiempo de 51 minutos y 57 segundos, Chaguer Alené Amaré logró su cuarta victoria consecutiva en el municipio de Soacha.